Hoy presentamos la playa. La cabeza que me la has cortado. Oye, mirá. Eh, Margarita, ¿me ha echado la arena? Y venga la gorda, que pesada es. ¿Te quiere callar un poquito? Que tienes más cabeza que un becerro. Carba, que yo os quiero un refresco, ¿eh? No hay niña, lo que hay ahí es agua. Así que si quieres, coge tú una botellita porque no hay más dinero. O trabaja, Carba, que estás hecha una floja inútil. Verá, verá, estoy viendo que tu madre se va a caer con las tonterías de hacer Titanic. Qué vergüenza de madre. Ojo, igual que el año pasado. Mientras no le dé por el socorrista como la otra vez. Demasiado tarde, Carba. Señora, señora, no, por favor. ¡Ay, que me mata! La sardina de las cinco, churrita. ¡Ay, que me mata por tu cielo! ¡Ay, que bien huele sardina, ¿no? Niña, esto es sardina, ¿no? ¡Qué bien huele! ¡Oh, lo quedaría yo por estar ahí sentado en el sheringuito tomándome una fresquita con mi avellanita! ¡Oh, no lo iba a pasar yo bien ahí! Niña, ¿de dónde has sacado ese Coca-Cola, mi hermana? De allí. ¿Cómo? ¿Tú eres tonta, niña? ¿Sinvergüenza? Cuando lleguemos a casa te vas a enterar. Robándola a la gente. Una lata de refresco tan fresquita. Coca-Cola. Mira a ver si es cervecita, ¿no? Secretito, reunión fuerte de educación. ¡Cállate, gorda! Mi niña hace buena, ¿no? Y tráela ahí una cervecita a su padre, ¿no? ¡Ay, qué fresquita! ¿Qué había de comer? Aquí lo que hay es una tortilla. La tortilla de pastillas de las que hace tu madre. ¡Aca! Y la otra cabilla, ¿dónde está la buena? Se la comió la gorda cuando veníamos por el camino. ¡Hijo de...! Tú no sufras, Carva. Que yo me encargo. ¿Y si bien me puede ayudar? Que no encuentre mi cuerpo. Eso, sardina. Niña, ¿dónde has sacado eso? Del chiringuito. Que le he señalado al camarero a una mesa para que se lo apunte a mis papis. Pero bueno está. Niña, no voy a meter el cuartete, te diciendo. Por lo que estás haciendo de robar. ¿Quieres unas patatitas, Carva? Niña, estate quieta ya, ¿no? Que nos van a llevar para el cuartete. Vámonos al chiringuito. Que yo invito. Niña, suelta eso que nos llevan presos, niñita. Niña está loca. Como vuelva a coger algo más, te va a enterar. Esto es suyo, ¿no? Perdón, hombre. La niña la ha cogido y no me ha dado yo cuenta. Mira a ver, no vaya a ser que vaya a venir otra vez y me vaya a cacruir. Estate pendiente, niña, ¿eh? Mira a ver, no vaya a ser que venga otra vez loco. Ojo, madre mía, la que me ha dado. Vaya tunda de pago que me ha dado el loco. No te preocupe, Carva, que le enterra la llave del coche en la arena. ¿Cómo? Niña, niña, ¿tú estás loca? ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Qué quieres, que me revientes, loco? Ahora viene para acá ese hombre y me mata. Que te calles ya, Carva, cagona. Que eres una cagona. Y para el cormo tu madre no aparece. ¿Dónde coño está tu madre, niña? Eh, oiga, deténgase. Mírala, ahí viene la loca. Venga, vámonos, bóntate en el coche y vámonos. Venga, que por ahí hay unos suertos. Uh, ese me va a matar. Abre la puerta, gafa. Ay, ¿eso qué es, coño? Ay, meta la llave, venga, vámonos, venga. Vuelve, maricón, que te he cogido la matrícula. Vaya con el gnomo. Que ha llamado a los amigos y me querían coger. Niña, ¿tú lo has cogido tú? Es que aquí me parece que de nuevo hemos olvidado algo. Margarita, tengo un poco de hambre. Uy, que agua más fresquita.